La gestión de la frustración, ¿cómo hago con la frustración? ¿Cómo sobrellevo la frustración? En su momento, decíamos que apegarse al resultado no es lo correcto, sino apegarse al proceso. Porque el proceso va a dejar consigo muchos aprendizajes, muchas escuelas de aprendizaje. Entonces, la gestión de la frustración, cuando no se dan las cosas, cuando no se logran, ¿qué vamos a hacer? Ese es el punto donde nosotros debemos canalizar. ¿Qué voy a hacer cuando el resultado no es el que se da? Y me frustra, porque nosotros somos seres humanos y estamos expuestos a todo. Y no siempre vamos a andar los patitos en línea y entonces hay un día que nos frustramos. ¿Por qué? Porque las cosas salieron mal, porque las cosas no llegaron a buen término, porque algo ocurrió que probablemente no lo controlo, que ahí volvemos a lo mismo, lo del estoicismo, no lo controlo yo y entonces, como no lo controlo, pues me frustra. Pero me frustra porque estoy haciendo una mala gestión de la frustración. O sea, nosotros debemos partir de un hecho básico. Primero, no depende de mí. O sea, lo que depende de mí, yo tengo que hacerlo y hacerlo bien. Por ejemplo, yo quiero sacar buenas notas. Perfecto, depende de mí. Yo quiero que me vaya bien en la vida, en las clases, en la carrera, en las relaciones, con los trabajos, en el compañerismo, con el podcast, con el stream. Yo quiero que me vaya bien, ok. Eso va a depender de mí, ¿sí? O sea, mi responsabilidad es hacerlo bien y disfrutar de ese proceso de hacerlo bien. No mediocre, porque si lo hacemos mediocre, entonces no. Muy poco probable que lo disfrutemos y lleguemos a buen término. Porque hacer las cosas solo por salir del apuro no vale la pena, mejor no hacerlas. Y para no hacer nada, pues mejor quedarse en la habitación de la mediocridad y que ahí está llena de mucha gente. No. Estamos hablando de lo intento, lo intento, lo intento, lo intento y no se da. ¿Sí? Intento una relación, no se da. Intento, no sé, pasar una asignatura que es muy difícil, no se da. Intento conseguir trabajo y no se da, porque pasa, ¿no? Hay gente que ya se graduó, busca trabajo y no encuentra. Y le da por aquí, le da por allá, le da por todos lados posibles. Y no, no logra congeniar o no logra conseguir un trabajo. Y lo digo desde la experiencia, ¿no? Cuando yo me gradué, yo pensé, yo dije, bueno, pues vengo graduado, ya traigo un máster, ya no sé qué, y fui muy bueno en mi salón. Y que cuando llegué a buscar trabajo, empecé a recibir el no, pero no como una casualidad. Era un no que venía acompañado de otro no, de otro no, de otro no, de que no hay capacidad, de que no hay experiencia. O sea, y ese momento genera frustración. No hay que negarlo, ¿no? No es como, bueno, pero, pero y entonces, tanto tiempo formándome, no importa, yo lo disfruté. Yo realmente disfruté mi proceso de formación, pero a veces me sentía frustrado de que todo ese proceso de formación no estuviera dando el resultado porque en todos lados me rechazaba. Uno se frustra, se siente mal, se deprime, lo que uno sí nunca debe de terminar haciendo, es como dejar que esa emoción lo invada. Porque sí, realmente las cosas nunca van a salir como uno las planea, pero como acabo de mencionar, o sea, el pilar inicial es no depende de mí, o sea, lo que otro opine de mí no depende de mí, no lo puedo controlar yo. O sea, cuando yo busco trabajo, yo le voy a poner todo el empeño del mundo, voy a tratar de estar formado, capacitado, voy a estar listo, voy a saber responder, voy a tocar las puertas y buscarlo de alguna manera, ¿no? Porque no hay mecanismo o no hay atajo. Bueno, sí hay atajos, que son los famosos contactos, pero para tener un buen contacto también significa de un esfuerzo personal. Es decir, no es como, hey, amigo, buscame un trabajo. No, no, tengo yo que ir, convencer al amigo de que yo soy una persona idónea para el puesto que me gustaría tener. Bueno, entonces, ¿qué no se da? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no se dio? Primero, que es algo que yo llamo la gestión de la frustración. Bueno, primero, sí, me siento mal, pero yo tengo que utilizar esta famosa cultura del shower and go, que es decir, bueno, ni modo, me baño y sigo adelante, ¿no? O sea, el resultado que se dé no importa porque no lo puedo controlar yo, entonces sigo adelante. Y un poco viene acompañado de esto, ¿no? O sea, cualquier cosa que nos haga sentir tristes, deprimidos, depresivos en ese momento, bueno, la depresión es un tema más complejo, lo hablaremos más en otra oportunidad. Sin embargo, cuando me siento mal porque no sé los resultados que yo esperaba, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, que yo recomiendo, porque lo vivo así, de esa manera, ¿no? Y inclusive lo he ido aprendiendo con el tiempo, es, pues, date el duelo, ¿no? O sea, el duelo, no hay que sentirse mal por el duelo, o sea, el duelo de decir, bueno, qué pesar, puchica, ah, qué se debe haber hecho, porque la gente no me contrata, porque la relación no se da, porque todas mis relaciones fracasan, porque mis amigos, no sé, todo eso, ¿no? Bueno, ese es el primer punto de partida. De ahí en adelante, lo que queda es, bueno, ya pasó, o sea, porque tenemos derecho a explorar nuestra frustración con la tristeza, con el que llora, que llore, que no pasa nada, pero después, más adelante, o sea, lo que viene más adelante es lo siguiente. Uno, lo primero es vivir el duelo. Me siento triste, póngase triste, llore, chille, póngase melancólico, solo, un asterisco, no incomode a otro, ¿sí? Porque si usted incomoda a otro, aleja a la gente, ¿no? Si está triste porque no se dio el resultado que esperaba, pues, sobrellévelo, sí, pero solo. O sea, si no, ya de plano vaya donde el psicólogo, porque será la persona idónea para poder absorber y brindarle la posibilidad de que usted descubra el camino correcto, ¿no? O sea, yo me siento mal, ok, ¿por qué me siento mal? No, porque no encuentro trabajo, no, porque la relación no me funciona, no, porque, no sé, la oportunidad no se me dio, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo lo canalizo? ¿Qué puedo hacer? No, pues, intentar otra vez, volverlo a hacer, volverlo a intentar, cambiar de persona, cambiar de estilo, cambiar de forma, cambiar de técnica, cambiar de táctica, no sé, y de ahí, bueno, ¿cuál sería la táctica que hicimos ahorita? Tal, y ahí podemos hacer otra, sí, ¿y cómo la podríamos hacer? Así, ¿sí? Es como, bueno, me fue mal en clase porque estudié un día antes, ok, estudiando un día antes, es muy poco probable que le vaya bien. Sí, su sistema de retentiva no es muy bueno porque se distrae en muchas cosas, ¿sí? Está más pendiente de las notificaciones que de aprender, pues, obviamente va a llegar redondo a clase, ¿no? Va a llegar perdido. Entonces, ahí, pues, trate de mejorar eso porque si no, no hay manera. Entonces, dice, bueno, me fue mal porque cometí el error de que no estudié bien o que estudié un rato un día antes y me confié de lo que yo llegué a creer que sabía. Genial, ok. Entonces, ya viví la frustración, no saqué o no sacaré la nota que yo esperaba. Ahora yo vengo, no sé, y me voy a exponer a otro examen, pero esta vez sí le voy a poner empeño, sí voy a practicar un nuevo sistema de estudio. Eso ya me va acercando al resultado que yo espero. Ah, que me volvió a ir mal, porque así puede suceder, ¿no? Yo tantas horas de estudio y va y me va mal. Eso me recuerdo a un compañero, me acuerdo que teníamos una clase, no me acuerdo qué tema era, pero era una clase. Y que había que hacer unos cálculos y mi compañero vino y le explicó a muchos más compañeros y cuando él hace el examen, le reprueba y los demás aprueban. Dicían, monos, pero decime, si vos viniste y le explicaste a varios, ¿cómo es posible de que vos reprobaras? Sí, entonces, era la frustración para él, hasta el mismo se lo planteó. Bueno, ¿cómo es posible de que yo le explico a muchos y a qué reprueba soy yo y los demás? Bueno, algo pasó en ese momento, ¿no? Que lo llevó a la frustración, pero que uno se sintió mal un tiempo, un rato, y luego sí, adelante con su vida. Hizo una correcta gestión de la frustración. Porque la gestión de la frustración, como decía, el punto número uno es, sí, hay que sufrirlo en silencio, sin invadir a otros o compartirlo con otros para que otros ayuden, pero sin llegar a volverlo tedioso, ¿no? Como cuando la relación se acaba y están los amigos, no, mira, me siento mal, me siento triste. Me acuerdo que una vez un amigo mío termina con su novia, o bueno, lo terminan realmente, y se pone triste. Le digo, mira, sentite a gusto aquí, cualquier cosa, vos llamame, yo te respondo, yo soy tu hermano, tu hermano amiga, para ayudarte a llevar bien ese dolor. Porque yo ya había pasado por una situación similar, entonces lo entendía de primera plana al amigo. Un día me cae una llamada a tres de la mañana, me despierto todo sobresaltado, y bueno, ¿qué pasó aquí? Y aquí las cosas ya no pintan bien. Y me llama triste, llorando, no, es que la extraño, no puedo. Flaco, mira, estoy dispuesto a ayudarte. Genial, pero no me asusté de esa manera, flaco, porque, mira, bueno. Pero al final lo ayudamos, ¿no? Porque ser buen amigo no tiene precio, tener buenos amigos no tiene precio ninguno. Esa gente que lo ayuda y lo acompaña a uno, pues no se puede decir. Pero por lo menos el sobresalto que me llevé en ese momento, pues, es inmedible, ¿no? Pero no importa, al final ayudamos al amigo porque así es, ¿no? Así es, así es. Lo ayudamos a gestionar su frustración. Al cabo de un tiempo, era como, mira, ya cuando pasó ese momento, era como, mira, fíjate que esto fue lo que realmente te hizo sentirte así. Entonces, lo mejor sería como en la siguiente relación que vos tengas, no metas la de andar en esto, porque ahí es donde vas a fracasar. Sí, ¿verdad? Ya, o sea, ya cuando se le había pasado todo ese dolor, era como, no, mira, mejor hacer esto, porque si no te va a ir mal y a la larga es como, vas a estar repitiendo lo mismo. Como yo, en un personal, cuando detecto un patrón, procuro evitarlo, tanto para mí como para mis amigos. Entonces, hago lo mismo, ¿no? Esa es la bondad que tiene la estadística, que lo ayuda a uno a ayudarse a sí mismo, que a la vez lo perjudica, ¿no? Porque uno agarra patrones y uno dice, ah, te patrones, qué sé yo. Porque, bueno, es la naturaleza de la estadística y encima cuando la vamos complejizando más, pero no importa. O sea, al final es, gestionemos bien la frustración. Dos, o sea, el primero es, hay que sufrir y hay que compartirlo así con el psicólogo, con los amigos, pero sin llegar a invadir tanto, pero sobre todo a los amigos. Dos, cuando hay una frustración, pues, hacer un autoanálisis, no decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente me está haciendo sentirme frustrado? ¿Qué es lo que realmente me llevó al fracaso y me está llevando a la frustración? Veámoslo así, que es lo mismo, ¿no? El tema es el apego del resultado. Yo quería que se diera ese resultado. Bueno, me siento triste, es como el punto número uno, pero ¿por qué me estoy sintiendo triste? ¿Qué realmente es lo que me estaba pegando a esa frustración? Es como, yo lo recuerdo, había una chica que me gustaba y realmente mi técnica de conquista siempre ha sido mala, no lo voy a negar. Inclusive, pues, ya de perdida dije, no, a lo mejor no sigo contestando más, pero no sé, me gustaba tanto que yo vine y le dije, busqué algún mecanismo, estuvimos platicando, nos llevábamos bastante bien, nos mirábamos. Y un día le dije, mira, ¿te gustaría ser novia mía? ¿O te gustaría que fuéramos novios? No, me dijo, así, frío y fresco. Y en el fondo era como, bueno, lo primero, la frustración en ese momento es como, primero, trágame tierra, ¿no? Qué pena, me vine a exponer, pero bueno, pasó, ¿no? Entonces yo me fui, recogí mi dignidad y me fui. Y entonces es como, bueno, primero, pues, chica, qué pesar, qué lástima, me dijo que no, y tanto que me gusta, yo como quisiera. Bueno, y todas las alucinaciones que uno tiene cuando cree que la relación se va a dar. ¿Cómo fue lo que me sucedió con esta chica? Bueno. Luego, seguimos tratando, la volví a ver un poquito ya con pena por la misma, ¿no? Pero, bueno, pasó, pasó, empezamos a salir nuevamente, coincidíamos en varios lugares. Luego una amiga del clásico, ¿no? Esto está hablando como de los años 80, ¿ya? Y, pues, logramos en una de esas, nos llevábamos bien, había cierta dinámica, y le volví a preguntar, ¿te gustaría hacer? Ha pasado un tiempo, digo, a lo mejor, y pensó, y encontró algo de valor en mí, y a lo mejor, pues, estaba en esta nueva oportunidad. Yo corregí también, ¿no? Porque es lo otro, yo digo, bueno, ¿qué es lo que me estaba haciendo sentir mal? No, porque estoy muy apegado a ella, me gusta mucho, y no sé qué. Tengo una idealización de ella muy alta, y no quisiera perder y tener la oportunidad de estar con ella. Ese era, digamos, mi paradigma. Entonces vine yo, y le volví a preguntar, ¿te gustaría que anduviéramos juntos? No, me dijo. Bueno, ya con dos fue más que suficiente, ¿no? Porque ya volverlo a intentar no valía la pena, entonces, esta vez no hubo necesidad de recoger la dignidad. Yo, inclusive, ya tenía un poco la idea de, bueno, si me dice que no, no pasa nada, porque ya traía una experiencia anterior, junto con la misma chica. Y entonces, bueno, fue como, bueno, no se dio, no se va a dar, no pasa nada, ¿no? Seguí, al inicio sí, primero, frustración. ¿Por qué? Porque yo quería que dijera que sí, digamos, el resultado que se esperaba. No se dio, no pasó nada. Sí, bueno, sí pasó algo, ¿no? Me sentí mal en ese momento. ¿Por qué me dijo que no? Bueno, entonces yo hice un análisis, digo, ¿qué tengo yo? Y esto siempre me lleva como a la oferta y la demanda. ¿Qué tengo yo realmente de valor hacia ella? O sea, ¿en qué le puedo generar yo valor hacia ella para que ella tome una decisión de estar conmigo? Y dos, ¿qué oferta tiene ella que realmente congeniemos? Porque uno es la idealización de la persona. Yo le idealizo, vamos a ser así, vamos a ser asada. Nuestra relación va a ser muy linda, vamos a viajar en, ¿cómo se llama? En ponis, no sé, todas esas tonterías que uno idealiza cuando está queriendo enamorarse de alguien. Bueno, Macanud, pasa el tiempo y me doy dando cuenta de que no tengo ni la oferta que ella espera. Ella no tiene la oferta que yo espero. Es decir, que si hubiésemos concretado la posibilidad de relación, hubiésemos durado muy poco. Porque uno de los dos hubiese exigido algo imposible al otro y entonces la relación hubiese fracasado rotundamente. Qué bueno que se dio, ¿sí? Entonces, la gestión de la emoción o la gestión de la frustración fue aprender en el momento, primero, a desahogar esa tristeza sin invadir a otro. Segundo, decir, bueno, ¿qué realmente es lo que me llevó a esta situación? Y tercero, ¿cómo encaro lo que viene adelante? ¿Qué es lo que viene adelante? Bueno, seguir con la vida. Decir, bueno, ni modo, con ella no fue, no será, pero no me quedo con eso porque eso sí lo aprendí y de una forma muy dolorosa no quedarme con la duda. ¿Por qué? Y yo siempre cuento esta anécdota. Yo conocí una chica, pasó algo, bueno, caí en un noda sal, me roto aquí, llegué de lodo. Y entonces, pues, venía yo de una cosecha de papa y entonces, como estaba todo lodoso, me dio pena acercarme a la chica. Y cuando después quise volverla a ver, no la vi jamás en la vida. Y eso me hizo sentir triste y vacío en ese momento porque era, ¿qué hubiese pasado si hubiese encarado, no sé si hubiese tomado el valor suficiente para decirle, ¡Ey! ¿Y? Pero como no lo hice, entonces, claro, me quedó la lección aprendida. Nunca quedarme con la duda. Mejor levanto la mano y pregunto, mejor voy, igual, ¿no? Si me gusta una chica voy y le encargo y le digo, mira, ¿crees que sí? ¿Crees que no? Si me dice que no, por lo menos es como ya no tengo duda, ya dejo de idealizar la relación, la situación, simplemente sigo con la vida, ¿no? Que ese sería el punto tres. Entonces, seguir con la vida, cuando las cosas no se dan, cuando el resultado no se da, hay que seguir adelante, no pasa nada. No hay que dañar a otros, no hay que arar a nada, no hay que dejar de ruido, nada. No, seguir con la vida porque el apego al resultado es eso, es decir, si esto no se da, me voy a sentir mal. No, si no se da, no se da, nadie está apegado a nada, ¿no? Cuando el examen no sale como yo esperaba, pues simplemente no se dio. ¿Tengo una oportunidad de repetirlo? Bueno, voy, lo hago bien. ¿A que no tengo una posibilidad de repetirlo? Bueno, ni modo, en la siguiente oportunidad lo haré mejor. ¿O hay algún mecanismo de negociar para volver a hacerlo, aunque me cueste menos? No sé, cualquier cosa, pero hay que seguir con la vida sin dolor. Hay una canción de Oasis que dice, don't back in anger, es decir, no mires atrás con dolor, con ira, con lo que sea. Y así tiene que ser, o sea, todo lo que pasa en este momento, sea bueno o malo, sea frustrante o no, hay que dejarlo pasar y seguir adelante a lo que sigue, ¿sí? Por eso esa teoría del shower and go me gusta, me encanta, porque es como, si se dio, qué bien, igual hay que seguir adelante. Si no se dio, qué bien, igual hay que seguir adelante. Hay una serie que decía, ah, qué bueno, tenés tus resultados. Sí, yo soy alguien con objetivos y voy al siguiente. Eso sí tiene que ser la vida, o sea, no hay que encariñarse, no hay que apegarse, ya que nos gustan mucho estos términos raros, no hay que apegarse al resultado y hay que saber gestionar cuando las cosas no salen bien. Porque cuando no salen bien, ni modo, no podemos hacer nada, simplemente es salir adelante, pero sí aprovechar eso que nos genera frustración y decir, bueno, habrá algún momento y alguna manera de que salga bien. Y para que salga bien, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Que es, bueno, número uno, el duelo, ¿sí? Sufrir el duelo en silencio con un amigo, con un amigo cercano que sepa ir sin invadirlo. Número dos, bueno, interiorizar por qué ocurrió lo que ocurrió. Y número tres, seguir adelante. Seguir adelante con el aprendizaje de la reflexión que hicimos antes. Porque si yo sigo adelante, bueno, bueno, salió y sigo adelante, pero no aprendí nada o no corrijo nada de lo que hice, entonces no estoy haciendo nada, ¿no? Porque es como volver a lo mismo, esperar resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas, ¿no? No es un proceso. Por eso me gusta la propuesta de Dreming, ¿no? De William Dreming, de decir, o Dreming, de mejora continua. Esto es una rueda de mejora continua. ¿Me fue mal en esto? ¿Mejoro? ¿Me fue mal en esto? ¿Mejoro? Es como ir al gimnasio y salir relacionado. De hecho, estoy lesionado. ¿Por qué? Porque una de las técnicas, a lo mejor, o sea, se hace mal, entonces, a lo mejor la corrijo. Voy mejor a la técnica que algún momento voy a dar con el resultado idóneo. Así de sencillo. De hecho, pues, el paradigma de los hábitos atómicos es eso, es ir mejorando de forma continua, poco a poco, algo que me esté afectando. Y en el proceso, irlo disfrutando, decir, bueno, porque el proceso siempre va a ser mejor que el resultado. Porque a veces el resultado, llegamos al resultado y nos gustó. Sí, habito el resultado, pero y entonces estar en ese, y sí, qué bueno, pero no era lo que esperaba. Logré algo que he cometido, pero no era lo que esperaba. Y eso nos va a volver a ser con el resultado, pero seguir sintiéndonos frustrados. Entonces, hay que gestionar esa frustración nuevamente. Así que mejor disfrutemos el proceso y aprendamos a gestionar la frustración sin invadir a otros, corrigiendo nuestros errores y siguiendo adelante. Así que, bueno, yo espero que sea un buen punto de inflexión para entender mejor una situación que sale como no esperábamos. Bueno, ya llevo, ya llevo todo un récord, hora y quince, hablando, quiere decir que ya me voy desahogando más. Porque este ejercicio, esta experiencia de poder streamear, no ha sido fácil. Al inicio me daba pena, así como, bueno, ¿de qué hablo? Pero, ¿y qué le va a importar a la gente? Y, bueno, lo importante es, como dije, sentirse bien. Así que nos volveremos a oír en otra, en la cual también nos volvamos a sentir bien y podamos compartir. Chao.